Amigos, del Partido Encuentro Social, delegados de las 32 entidades federativas, Hugo Elix López, presidente del Partido Encuentro Social, amigas, amigos todos. Es momento para dar a conocer una propuesta que tiene como sustento el buscar cuando estemos en la presidencia pronto, no sólo el bienestar material, sino conseguir también el bienestar de la isla. Hay tres principios fundamentales que me inspiran. Reconseguir la justicia, el que haya honestidad y que podamos los mexicanos reconciliarnos mediante el amor. El amor, como hemos sostenido, es fundamental para lograr la regeneración de nuestro país. La crisis actual se debe no sólo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores. De ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral, el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a nuestra patria. La descomposición social y los males que nos aquejan no sólo deben contrarrestarse con desarrollo y bienestar y, como suele pensarse, con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. Las acciones materiales son importantes, pero no bastan. Además, deben fortalecerse los sentimientos humanos. Por eso, a partir de la gran reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades de México profundo y apoyados en la inmensa voluntad de nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos. Es urgente revertir el actual predominio del individualismo por sobre los principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás. Sé que este es un tema muy polémico, pero creo que si la regeneración moral no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema. Debemos convencer de la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar a México. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y el odio que nos ha llevado a la degradación. No corresponde a la política. Olvidan que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, porque en ello radica la verdadera felicidad. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido lugar preponderante en el ejercicio de la ética social. En el Nuevo Testamento se señala que Jesús manifestó con sus palabras y sus obras su preferencia por los pobres y los niños. Y para muchos, Cristo es amor. Pero también los preceptos de justicia y de bondad son concebidos y practicados desde la antigüedad por no creyentes. Ha habido en la historia de la humanidad hombres inclinados a la filosofía y a la ciencia, como Aristóteles, que sostenían la ciencia política, emplean sus mejores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter, es decir, que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles. En los tiempos más recientes de nuestro continente se sabe de revolucionarios, partidarios, no sólo de la justicia, sino también de la bondad. Eduardo Gallano, ya fallecido, un extraordinario escritor uruguayo, en su último libro, Los Hijos de los Días, hace mención a un hombre ejemplar, a un revolucionario, Rafael Barret, que, según Galeán, pasó más tiempo en la cárcel que en la casa y murió en el exilio y que solía repetir esta frase, si el bien no existe, hay que inventarlo. A esto me refiero cuando hablo del antecer valores y propagarlos. Además, repito, ya los tenemos, no hay que importarnos. En nuestras comunidades, en nuestras familias, hay una gran receta de valores culturales, morales y espirituales. Hay que exaltarlos. Y ponernos por denunciar de fortalecer los valores espirituales e indiscuirse, es indiscuirse en el terreno del religioso. La respuesta sobre este asunto la da un gran escritor mexicano, Alfonso Reyes, de manera magistral, porque escribió una cartilla moral. Dice Alfonso Reyes que el bien no sólo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general, hombres y mujeres en general. El bien no sólo se funda en una recompensa que el religioso espera recibir en el cielo, se funda también en razones que pertenecen a este mundo. Si los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, los miembros de las comunidades practican sus creencias religiosas y al mismo tiempo trabajan en obras públicas y en cargos de gobierno sin recibir salario o suelen motivados por el principio moral de que se debe servir a los demás, se debe de servir a la comunidad, a la conectividad. Luego, entonces, el propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices con la premisa de que sólo siendo buenos podemos ser felices. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien y vive no es lograr acumular riquezas bienes materiales la verdadera felicidad es estar bien con nosotros mismos estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. ya termino existen presentos generales que son aceptados como fuentes de la felicidad humana también Alfonso Reyes y su cartilla moral nos aborda desde el más individual hasta el más general desde el más personal hasta el más impersonal podemos imaginar nos dice como una serie de círculos concéntricos comenzamos por el interior y vamos tocando otros círculos más ambos según Reyes son seis preceptos básicos los que forman parte del código del bien en el primer círculo el respeto a nuestra persona en cuerpo y alma el segundo círculo el respeto a la familia luego el respeto a la sociedad humana en general posteriormente el respeto a la sociedad en particular el respeto a la patria el respeto a la especie humana y el respeto a la naturaleza que nos rodea mucho antes Torstón en su libro ¿Cuál es mi fe? sostenía que son cinco las condiciones para la felicidad terrenal admitidas generalmente por todo el mundo el poder gozar del cielo del sol del aire puro de toda la naturaleza el trabajo que nos gusta y hemos elegido libremente la armonía familiar la comunión libre y afectuosa por todos los hombres la salud y la muerte sin enfermedad por supuesto que hay otros preceptos que deben ser exaltados y difundidos el apego el apego a la verdad la honestidad la justicia la austeridad la ternura el cariño la no violencia la libertad la dignidad la igualdad la fraternidad y la verdadera legalidad también deben incluirse principios y derechos de nuestro tiempo los derechos actuales conseguidos o por conseguir como la no discriminación la diversidad el respeto a la diversidad la pluralidad el derecho a la libre manifestación de las ideas en suma estos fundamentos deben tomarse en cuenta para poder hacer realidad una república amorosa debemos tener un código del bien de ahí que hacemos el compromiso de convocar con este propósito a muchos ciudadanos mujeres y hombres de buena voluntad para la elaboración de una constitución como todos aquellos que tengan algo que aportar al respeto ancianos generables de las comunidades indígenas maestros maestras padres madres de familia jóvenes escritores poetas mujeres empresarios defensores a la altura de las circunstancias sé de mi responsabilidad y todo no le voy a fallar al pueblo de México quiero ser un buen presidente no quiero pasar a la historia como un mal presidente quiero seguir el ejemplo del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país indígena sacudéjo Benito Juárez García quiero seguir el ejemplo del apóstol de la democracia Francisco Ibarre quiero ser como un presidente que le tenía un profundo amor al pueblo presidente popular y patriota el general Lázaro Cárdenas del Rey que viva el partido Encuentro Social que viva el diálogo que viva el amor que viva la reconciliación viva México viva México ¡Viva México!